No Oye que locos los muchachos, nosotros somos acá toditos. Hay que cruzar por ahí, que ha mirado, ustedes saben la verdad. Tienen que estar claro, todo el que cruce por ahí. Hay que mirarlos porque nosotros somos acá, eh. HLM, para que estén claros. ¿Están claros, eh? ¡Sí! Vamos a cruzar por ahí, yo estoy sacado, ya. ¡Hola! ¿Qué tal? Esa vuelta que hicimos, coronamos. No te digan a nadie que son 357, que quitamos, doblar por ahí, que es mejor. ¡Está acado! Cuida, estás por ahí. Si tú estás menor, yo lo que lo voy a tirar, es una vez que se mató. ¡Uey, atento, que viene un pariguano! ¡Sí, sí! ¡Uey, viene un pariguano! ¡Uey, uy! ¡Uey, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Fígale los calles del sal, pero me la pongo en Llamada Azalmaya! ¡Ese es la Calleta con la Mechancel, Amas! ¡Día, Amen! ¡Tú me conoces! ¡Oh! ¡Pرا mira lo que tiene! ¡Tiene eso! ¡Oh! ¡Mira eso! Pero, me la lo tiene! ¡Mirame vivir! ¡Como Dios! ¡ränos! ¡Como Dios! ¡Ya tiene la policía radiada. ¡Agusta μου sin la cadera! ¡Está construido Tolia! ¡Este tengo comida de aquí, está listo para víscar! ¡Pues ahí viene larendre con los prenderos There. ¡Pues ahí, puso de los pueblos! ¡Pues! ustedes por no pongan huevos, ese tipo tiene una fila de cosas, pero no se la pitan. Ustedes bien, eso tú, tú que te vas a estar más vivo en la calle, mi hijo. Nosotros somos la OCDM, eh. Tranquilo, tranquilo. Miren se le va a aparecer, yo no conozco a esto. Los menores, vengo ahora, voy a llegar aquí a hacer una vuelta. Se lo acabo conmigo, la vaina. Chacho, me voy a tocar la vaina. ¿Cómo así? ¿Y te quitan la vaina? Tú sabes, los AQM se llaman ellos, pero ellos lo que vamos a hacer, vamos a chotearlo con el policía, ese ladrón que anda por ahí. Sí, que son dos. El policía ladrón, ellos dos, vamos a chotearlo con esto. Vamos, vamos a chotearlo. Pero tú sabes que hay que ir de una vez a decirle eso, porque tú sabes que ellos no andan buscando. Vámonos. Vámonos, vámonos. Comandante, central, me copia. Estamos aquí en la 147, ubicando el panorama. Compañero, dígale algo, la central. Estamos bajo perfil, estamos bajo perfil, vamos a ver. Nos bajo perfil, comandante. 10, 4, veta 24 de base española. Uy, venga acá, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Ustedes son buscados en el barrio. Vanito, pero nosotros lo que venimos a darle una vaina, ustedes tienen pilas buscando, le quieren llevarnos a nosotros, llévennos. ¿Cómo así a decirnos algo? Ustedes saben que ustedes son calentones, son fichas reconocidas en el destacamento. Oye, por tu cabeza están dando 12 millones. ¿Qué es lo que tú me vas a decir? Si por la mía están dando 12, por eso van a dar millones, porque esos son 17 menores, AQM, ¿no los conoces? AQM, me suenan ellos. Comandante, tengo información sobre los AKL y M, los que están robando más que el diablo en los arrequindados, en la 157. No hablemos mucho, vamos para allá. Pues, pero estos frutos no saben ni dónde están, tenemos que negociar, vamos a decirles algo. Ellos no saben ni dónde están bien. Oye, ¿cuántos millones están dando por mi cabeza? 12 millones. A partir de ahora no van a dar nada. Vamos a llevarlo donde ellos, y nosotros vamos a estar normal, limpio. ¿Tú eres que sabes de ahí para allá? ¿Qué hacemos, comandante? Me daban chance. Son 17 ellos, son más que dos. Vamos a ver esa gente. Yo no tenía mucho que andar atrás a esa gente. Vamos a raro. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Eso? ¿No va a quitar el trato? No tienen el sacamento. Ustedes de aquí ya están protegidos por la autoridad. Todo es verdadero no está aquí. ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Vamos, salte y yo voy a estar por aquí. No, yo tengo que ir por aquí. Ellos estamos aquí, pero oye, porque nos vamos a adivinar. Yo y él vamos a ir de primero, porque ellos me atracan. Por eso que yo lo estoy vendiendo. Ellos me atracan. Yo vamos a ir de primero porque yo le dije a ellos que lo iba a rafaguear. Tú sabes, yo voy a arriesgar mi vida. Ustedes tienen que tirar de una vez. Silencio. Oye, que lo que es. Vendannelo. Nosotros vamos a tratar de esa guagua y lo vamos a empaquetar ahí. ¿Pero cuánto hay pesos? Usted no lo está vendiendo hoy. No lo está vendiendo. ¿Cuánto hay? Que cuánto y de qué. Pero tú no sabes que nosotros te estamos chanceando desde 30 años de cárcel. Ya quiere más de ahí, abusador. Nosotros somos delincuentes. Nosotros somos policías. Y ustedes están cooperando y le estamos quitando la penitencia. Pero si quiere más de ahí, Ustedes me dicen que yo lo amarro y yo preso. Y lo amarro usted también. Ah, pues llévenos preso porque uno es lo que es tigre. ¿Qué es lo que? A mí no tome arche. Uno es lo que es tigre. Son 17, eh. Y nosotros somos dos. Llévanos. 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 Vamos a ese momento. Está bien. Le vamos a dar algo, le vamos a dar algo. ¿Pero cuánto? Hablan más de cuatro. Dos mil pesos cada uno y ya. Dos mil pesos cada uno y ya. Y es más, están en blanco y ya. Dos mil pesos y tú. Están en blanco. Están en blanco. No tienen nada. Ustedes son más ladrones que nosotros. Están en blanco. Nosotros somos autoridades. Para ladrones. Ladrones de cárcel. Está bien, miren. Está bien ya. Cinco mil, cinco mil y ya. Vamos a eso. Vamos a trabajar. Vamos a ver a esa gente. Vamos a ir. ¡Vamos! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Yo sé que ustedes son de ahí. Con un teléfono, Ibai. Vamos. Es un pericuote. Vamos. Un grande departe. Vamos. Ustedes saben, dale en pa allá. No, no, no. Llévanos. Vienen ahí, vienen ahí. Ahí vienen. Ahí viene. Cuidado. Cuidado. al suelo al suelo al suelo al suelo dame la arma dame la arma al suelo el titróquilo es un atracador está atacando a ese muchacho al suelo al suelo que te meta al suelo te dije a la droga bajando el motor bajando el motor a la pared a la pared yo sabía que lo agarró a ustedes para ser delincuentes yo solo voy a querer ¿dónde están los otros 15 pandilleros más que aparecen ahora mismo? aparecen los otros 17 yo hago mi chivate de decisión yo lo hago con favor chivate esa pito de la gente esa pito de la gente esa pito de la gente la pito de que esa pito de la gente la dirección que me la da ajá y tú déjame vete la cara a ver déjame vete la cara a ver que tú eres un ladroncito fino del barrio cualquiera los mata aquí para que los ladrones los dos son un ladroncito de barrio eh compañero cualquiera los mata esos ladrones no son un ladrones eh ¡eh! 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 un pariguayo se llevan el motor y se van a checar por la gente ¿está bien? adelante comandante adelante comandante hubo una tragedia en aquella 157 apresamos a una gente la gente divisó un solo 880 se llevaron el motor y se ocuparon los préfugos mandenme esfuerzo Música